el verano anterior simplemente un poquito más cultivo por aquello de las labranzas y de los nuevos enriquecimientos que nos manda ahí la situación y lo estoy llevando por ahí de muy bonita manera como aprecio en la timbra de su modulación luis microfonía para usted lo que puede ser no lo escuchó me he puesto en vertical y claro con estoy con la direccional y con la vertical no he rescatado a nadie nada de nada pero el amigo tomás está con nosotros que no me se olvidó de de enviar el cambio el amigo tomás por ahí por del lado de 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 alicante no ni si no me engaño hay veces que mí yo estoy perdiendo la cabeza muchacho alicante tomás y me escucha al cambio tuyo me parece que me llega muy muy fuerte ahora venga por aquí tenemos un día muy bueno muy bueno de aceite también que a los compañeros que está modulando yo no lo que es andalucía no lo ha copiado por aquí y bueno pero usted ya sabe esto corre a por recetas por ahí para adoptarte en el libro simplemente ok ok tomás no sé si hemos hecho ya muchas veces que eso junto a aquí en la catorce bravo chale y alfa radio 381 y claro no escucha al amigo bernabé por málaga y claro yo no lo he escuchado al amigo de de italia no lo he escuchado en la población para nosotros de italia para acá no estamos muy cerco con la italia yo soy muy cerco seguramente que se encuentra cerca de mi lugar claro que yo me encuentro a 200 km de aquí de de italia ok este maldita sea la puñeta que todo quiero que se meña como dice lolo para ir de jerez ok toma el cambio tuyo bernabé jajajaja bueno luís con paciencia en ese retorno el que anda él habitualmente y los domingos por la mañana lo puedes pillar muy bien muy bien en 7.190 habitualmente la sintonía de la abertura del mercadio luis cuéceles en afaneguilla así que hay que dar por ahí el fragmento del cusigrama sería puesto a tu momento agradecer siempre su atención en cuestión a los corresponsales que moderan cuando salen en la sintonía que usted está un abrazo en la distancia luis cuídese usted ya sabe usted mira me voy a enfadar a bernabé me voy a enfadar sabe por qué si si ya me lo dijiste tú ah ahora si ahora ya estoy contento un abrazo chavito luego 7.3 saludo a todos los posibles de inicio de propaga hasta pronto muchas gracias ok ok je suis en train de graver de faire un enregistrement comme ça tu permettras de te voir sur youtube éventuellement cheque je te envoie le micro jusqu'à torse bravo charlie alfa radio 381 en compagnie de 185 chouvert delta alors l'indicatif complet je me souviens pas mais tu vas me le renoncer là le renoncer sur l'air là toi cheque oui louis tu me reviens donc c'est la division 185 à choux de delta l'unité de l'unité de l'unité l'opérateur cheque bah écoute louis tu m'arrives ici avec une règle de 5 avec un 1002 plus 20 db donc tu fais craquer aussi ce que tu peux la propagation est là pour nous aider pas de craquement de watts cheque à toi reprends le micro ok mais tu sais que la propagation est ouverte bon même s'il n'y a pas beaucoup de propagation mais bon c'est vrai la propagation de rendez-vous même s'il n'y a pas de whisky ok louis pas de problème mais écoute merci beaucoup bah écoute demain demain je vais essayer de si tu es connecté bon comme d'habitude tout le matin je vois que tu es le premier à se connecter à moins que tu ouvres la boîte et puis après voilà mais comme demain c'est une journée très courte le vendredi donc je serai là-bas 7h jusqu'à 11h ça fait 10h chez vous c'est 11h local de notre QTH parce que je quitte le moulot c'est vendredi ah bah le week-end va commencer ok père louis merci beaucoup pour les news j'espère que t'as réécouté la prochaine fois ou sur le skype pas de soucis surtout les sms parce que j'aime pas beaucoup déranger je vais m'envoyer un petit sms pour un petit coucou et puis après voilà ah QSL nous regarde au ouais oui QSL attend voilà j'ai Bernard sur le net attends bouge pas j'ai couper là parce que j'avais Bernard sur le net là Yo voy a hacer pasar en directo, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, he cortado el HP, porque tengo Bernard de La Réunion, la 173 Victor Lima, que está en el net, y malvamente, no pasa nada con el brujo de enfer que se hace. Creo que tienes que escuchar el check a 3, para la fin del QSO, 185 Sugar Delta 001, me parece, si me trompe tu me corrigeras de nuevo, y check sur les comores, ici 14, bravo Charlie Afaradio 381, Louis, département 38, pour la fin du QSO, check a toi. Pour le petit coucou très sympa, au plaisir, tu vas saluer Bernard, du côté petit caillou, et au plaisir de se connecter demain, pas de problème, pas de soucis, salut Jean-Louis, pardon, Louis, au plaisir, bye bye, merci.